que tal ferro fans como andan espero que se encuentren bien en esta ocasión pues toca nuevo vídeo este ese tren que está a punto de venir el que se apunta a filmar es un fierrero es el fierrero manzanillo alzada perdón manzanillo xoxtla manzanillo xoxtla este ahí en la descripción lo pondré y pues a ver con qué sorpresa nos depara este tren pues solamente pues me queda decirles que se suscriban a mi canal denle like comenten y nos vemos en la próxima hola ya me vio saludo y abrazo para todos los veo con el vídeo saludo y cuídense y Gracias por ver el video. 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 Gracias.